Y no me digas que me amas, no me digas que me adoras, dime solo que te quedas, una vida junto a mi, llévame por ahí. Llévame en tus ansias a un lugar, donde ya no tenga que jurar, donde ya no tenga que mentir, donde solo exista para ti. Y no me preguntes si te quiero, que no te preocupe lo que pienso, que yo soy completamente tuya, a mi manera. Pero a cambio quiero ser tu sueño, yo no me conformo con tus besos, quiero darte todo lo que siento y más que eso. No, 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 no. ¿Como? ¿Como? ¿Astra? La fe, ¿ ¿Pues cuántos habrá? ¿Qué? 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 ¿Qué?